yo le dije me roba los cuartos yo ando ahí más, ando con mi taco no, pero ya, estaba sentado ya si, domingo 12 en Ares Pibes nosotros estamos pacíficamente llega la policía a tirarnos bombas a tirarnos de todo, entonces que nosotros tenemos que hacer, ellos cogen para arriba, nosotros les echamos palos porque eso es lo que nosotros tenemos que tirar la asociación que presidimos, la asociación por desarrollo de tenales, no estamos de acuerdo con protestas violentas, con desórdenes con tumbar árboles ni nada de este tipo de acciones ahora bien, si queremos de que todos los residentes y todos los municipios de tenales, podamos unirnos es la carretera de tenales a Capra Hernández también tenemos este campo que es el campo más productivo que produce todo, es de uno